Si alguno adora a la bestia Y recibe una marca en su frente o en su mano Él también beberá del vino del furor de Dios Que está preparado puro en el cáliz de su ira Y será atormentado con fuego y azufre Delante de los santos ángeles Y en presencia del Cordero Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos Y no tienen reposo, ni de día, ni de noche Los que adoran a la bestia y a su imagen Y el que reciba la marca de su nombre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!